Es Preciso Es Preciso Que Me Creas Es Urgente Si Es Verdad Yo Siento Miedo De Perderte No Quisiera Que Este Amor Por Una Aventura Más Sea Un Barco Que Se Lleva La Corriente A Corazón Abierto Mi Cielo A Corazón Abierto Te Quiero Solo Para Estar Junto A Tu Lado El Tiempo Que Respire En Nuestros Cuerpos A Corazón Abierto Mi Cielo A Corazón Abierto Te Quiero Con La Frente En Alto Y Sin Rodeo Quiero Por Amor Serte Sincero Es Preciso Es Preciso Que Me Creas Es Urgente Si Es Verdad Que Hoy Siento Miedo De Perderte No Quisiera No Quisiera Que Este Amor Por Una Aventura Más Sea Un Barco Que Se Lleva La Corriente A Corazón Abierto Mi Cielo Con La Frente En Nuestro Con La Frente En Alto Y Sin Rodeo Te Quiero Te Quiero Es Preciso Es Preciso Que Me Creas Siento Miedo De Perderte A Corazón Abierto Oye Mi Cielo Te Quiero No Quisiera Que Este Amor Sea Un Barco Más Que Se Lleva La Corriente A Corazón Abierto El Que Siempre Te Ha Mentido A Corazón Abierto Hoy Te Jura Que No Miente No Miente A Corazón Abierto Con El Corazón Abierto A Corazón Abierto Hoy Quiero Hoy Quiero Serte Sincero Con La Frente En Tres Or ningún www.Caramxs.com A Corazón Abierto Que Subicino Que Se Lleva La Corriente Gracias por ver el video.